¡Muy buenas a todas y a todos! Tengo el placer de presentaros nuestra nueva aventura, Islandia. Vamos a dar la vuelta a la isla durante 10 días. Nos encontramos en la tierra del fuego y del hielo. Vamos a conocerla. ¡Muy buenas a todas! Los estadounidenses cuando estuvieron por aquí y bueno, podéis ver que ha amanecido un día bien. Vamos a desayunar, a retirar nuestro coche, que en México aprendí que no hay que decir coger. Y nada, a disfrutar de esta isla. Pues al ser Islandia una isla en mitad del Atlántico, queda atravesada por esa falla que poco a poco se va abriendo y precisamente esa falla viene por aquí. Y es muy curioso porque en este lado me encuentro, me encontraría en el continente, en la placa euroasiática, perdón, y en esta otra de aquí me encontraría en la placa norteamericana. Ahora mismo me encuentro entre dos mundos, ¿no? Estoy en una frontera. Y pues este es uno de los puntos más curiosos para visitar en Islandia por esta característica. Ahora mismo yo me encuentro en la placa europea, euroasiática. Allá en el fondo está Franco, en la placa norteamericana. Señoras y señores, estamos ante un geyser. Es mi primer geyser y es espectacular ver la fuerza con la que salen todos esos vapores, todo ese agua, todo ese dióxido de carbono, todas esas sustancias. De hecho, podéis ver el suelo, se ve amarillo y es por el azufre. Esto lo vimos también en el Teide, en nuestro ascenso al Teide. Lo podéis ver en este link de aquí. Pues todo este azufre y todas estas partículas que salen de ahí, del centro de la tierra. Pues resulta que con todo el tema de los preparativos para el viaje, que si la GoPro, las baterías, el móvil, el micro, pues se me ha olvidado algo muy importante que es la cámara de hacer fotos. Me la he dejado en el coche, un fallo de primera. Así que aprovecho esta escultura a una ave costera para decir que va a ser difícil a lo largo de este vídeo, pues poner vídeos o fotos de aves costeras. De todas las gaviotas, si hago un frailecillo, lo que podamos ver que están los acantilados, ¿no? Es un fallo que nos va a costar, pues, poder grabar a unos de los animales vertebrados de esta isla. Porque Islandia, a nivel faunísticamente hablando, tiene poca, pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos para retransmitiros toda la biodiversidad de la isla. Nos disponemos a realizar uno de los highlights de este viaje, la aventura de acercarnos al volcán. Hemos aparcado por aquí cerquita y vamos a cruzar todo este valle subiendo cerca de la colada de lava que hubo ya, hacia allá. Ahí arriba está el volcán. Bien, esta lava podéis ver que es distinta a otras que hemos visto en las Canarias porque esta lava no es tan explosiva como el de La Palma, por ejemplo, que se puso a emitir, hay piroclastos y ceniza. Esta fue más lenta. Por eso nos vamos a poder acercar porque si no a un volcán, pues, obviamente, no te puedes acercar. Y aquí se pueden apreciar todavía algunas fumarolas, es decir, unas grietas que salen todavía con vapores del suelo, pues, calentitos, ¿no? Y dejan alrededor lleno de azufre. Vamos a contaros la aventura y vamos a subir al volcán. Gracias por ver el video. Bueno, nos encontramos, digamos, en Marte, ¿no? Ya hemos hecho casi todo el camino. Venimos de un montecito que hay al fondo. Esto de aquí es un primer cono volcánico. Toda esta zona está llena de coradas, como podéis ver. Unas que se han ido sucediendo a otras. Hay unas primeras más lisas, hay otras más como el mal país que vimos en el Teide, hay otras superpuestas. Bueno, el caso es que venimos andando por allí, hemos tenido alguna subida, hay alguna parte con camino. O sea, la mayor parte del camino ha sido bien, suave, porque los islandeses lo tienen muy cuidado. En cuanto erupcionó el volcán lo acondicionaron. Pero hay que decir eso, que venimos ya de bastante lejos andando por este paisaje increíble. Mirad qué colores más amarillos tiene aquí en esta fumarola, que ya nos está saliendo mejor. O sea, es increíble. Estamos ya en el final de la excursión, frente al famoso volcán que había erupcionado, el volcán Corazón, por esa forma que tiene. Pero la naturaleza es muy caprichosa y esta mañana a las 6, 6.00 am, se ha declarado extinto. Es decir, el volcán se apagó. Obviamente no fue como cerrar el grifo. Últimamente, estos últimos días, venía flojeando. Pero teníamos fe en que aguantara un poquito hasta que lo viéramos o hasta que nos fuéramos de la isla, pero no. Se ha apagado y nos hemos quedado con ganitas de verle. Pero todo este valle, toda esta colada, estuvo aquí erupcionando. Se pueden ver todavía algunas fumarolas funcionando. Y ahí pues lo que fue el volcán y cómo se desprendió una de las paredes de lava. La verdad es que pensar que eso hasta hace unas horas estuvo emitiendo lava es una maravilla. ¡Buenos días! Hoy nos hemos amanecido con sol, que eso es algo muy raro aquí, en una granjita. Podéis ver aquí las balas de paja. Como hay muy pocas cosas por aquí, una vez que sales de la ciudad... Mira, por aquí está el equipo, es así blanco. Pues lo que hay son como granjas. Granjas así en el campo, bungalows o cosas. Y hay que buscarse en la vida. Entonces, hoy hemos dormido en una. Y vamos a ver un sitio donde hay unas tierras que mejor no os diga nada. Vamos a verlo. Tras haber estado ayer en la costa sur de Islandia, hoy hemos querido venir un poquito al interior, a las Highlands. La parte central de Islandia es la que se encuentra despoblada, por sobre todo sus condiciones climáticas. O sea, esta zona en invierno está totalmente congelada y no se puede venir. Solo es en los meses de verano, cuando se descongela, y aparecen todos estos ríos con agua glaciar. Pues bien, hemos aprovechado para venir a las Highlands, a las tierras altas, a un lugar llamado la... no sé qué. Ya sabéis que he dicho que los nombres no los voy a pronunciar porque es imposible, básicamente. Pero es algo así como las tierras de colores. Podéis ver detrás mía cómo se mezclan. Coladas, contrastes, tierra... depende, más humedad, menos... Si tiene óxidos, si no, pues va a haber distintos colores. Y hoy los vamos a poder ver en esta excursión que vamos a hacer. ¡Gracias! Bueno, ya se puede ver ahí, al fondo, una de las primeras montañas que forman este paisaje tan especial que hizo que toda esta zona se considerara un espacio natural en 1979. Sí, lo he dicho bien. Pues básicamente, más que por la biodiversidad, los árboles, los animales, lo que fuera, es por el paisaje y esos colores que, como podéis ver, se alternan naranjas, rojos, como verdes, amarillos... Y vamos a ir en esa dirección. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 Bueno, mirad aquí, un nuevo vídeo de verdes por ahí. Por aquí más grises, venimos por acá, rojos, una textura, un mosaico muy bonito. Pues en Islandia hay muchos sitios con aguas termales. Hay algunos que son gratis, como este, pues en mitad de la naturaleza, pero hay otros que son más modo balnearios y tú pagas, bueno, y tienes tus comunidades, tus baños, tus taquillas, tus cosas, pero hay quienes preferimos, pues en mitad de la naturaleza, con esos paisajes. ¡Vamos! 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 Podéis ver que el cambio entre ayer y hoy es muy grande Sobre todo por mi forma de vestir Y es que en Islandia el tiempo cambia cada día y casi cada hora Porque puede estarte lloviendo y al rato hacerte bueno El caso es, nos encontramos en Gulfos Una de las mayores cascadas de anchas En Islandia hay una atracción turística en esta zona del sur Que se llama The Golden Circle El círculo, vaya pronunciación, Circle The Golden Circle, el círculo dorado Y bueno, es bastante turística y está muy bien preparado todo Hay muchas dudas de por qué esto se llama el círculo dorado Sobre todo puede ser por las horas del atardecer Que toma unos colores así como por el paisaje, el agua muy cristalina También se dice que es porque con el reflejo de este agua, Ulfos No sé qué significará en islandés, pero se forma un arcoiris Otra última opción es que hubo un tipo que tenía mucho dinero y no quería que se lo robaran y lo tiró ahí dentro Podéis ver que salpica el agua de todo lo que lleva Y es muy curioso sobre todo porque no es como en España que es verano la época seca de estrés hídrico en la que están los ríos vacíos Aquí en verano es cuando los ríos llevan más agua Este río duplica su caudal en verano de lo que lleva en invierno Más que nada porque está congelada en los glaciares de la isla Con estas cascadas durante el siglo XX hubo mucha polémica porque aprovechando que el río va encajonado en este cañón Se quería construir una presa, que así era más fácil, y producir posteriormente energía eléctrica, hidroeléctrica Al construir una presa obviamente se estancaría el agua, el río perdería fuerza y se terminarían perdiendo las cascadas Entonces un movimiento ciudadano muy fuerte en contra de eso porque estas cascadas son muy importantes para el país Y al final básicamente fue por falta de fondos, por lo que no se construyó eso Y lo terminó comprando el gobierno islandés Lo compró, lo construyó, constituyó un parque natural y así estas cascadas están ahora protegidas en Islandia Nos encontramos en Geysir, que es un lugar muy característico por esto que tengo detrás que son los géiseres O sea, de hecho la palabra géiser viene porque se descubrió aquí Este es el segundo géiser más grande después de uno de Estados Unidos Y cuando sale disparado alcanza los 80 metros Hay algunas estomas que son brutales, os las dejamos Seguimos un poco trabajando la falla esta que corta la isla Y pues tiene asociados ciertos procesos geotectónicos digamos Como los géiseres que hemos visto antes O también como antiguos procesos de volcanes antiguos y otros no tan antiguos Como el que vimos el primer día en la excursión Hemos venido a Kerit, que este es un pequeño cráter pues muy llamativo Porque tiene estos colores rojos que hacen un contraste muy fuerte con toda la vegetación que lo rodea Y bueno, este es uno de los muchos cráteres que hay por toda esta zona De un volcán que está actualmente inactivo Y es muy curioso lo que cuenta aquí la historia Y es que cuando el nivel de agua que hay en el cráter de este volcán desciende Asciende en el de un gemelo que tiene en el otro lado Podríamos decir que es el proceso de los vasos comunicantes Hemos venido a terminar el día porque se estaba nublando Entonces decimos Cuando se empeora el tiempo, ¿a dónde vamos? A un sitio con agua caliente, ¿no? Y pues mira, tengo aquí detrás el manantial que sale calentito Y nos está dando aquí en las espaldas Y pues bueno, este es uno de los zonas termales que hay en Islandia De hecho es más, esta fue la primera piscina que hubo en Islandia Este es uno de los manantiales que salen hirviando Esto está a más de 100 grados Y de aquí es donde se lo llevan a la piscina del otro lado Que es en la que nos estábamos bañando Podéis ver que al otro lado está el río Y yo pues he salido porque aquí lo típico es ir alternando, ¿no? Un poquito de calor, un poquito de frío Ahora estamos dando una vuelta a un circuito que hay Para atemperarnos de nuevo Y poder volvernos a meter en lo caliente Es como Neptuno saliendo del agua Super Islandia es una de las zonas en las que hay más cascadas Y lo han sabido gestionar muy bien Porque no han bloqueado tanto los ríos como en España Que estamos llenos de presas Aquí dejan que fluyan y tienen unos lugares como este Estamos en Haifos Que es una de las cascadas más altas de la isla Al lado de su hermana gemela Y tiene más de 130 metros de altura O sea, ahora mismo Porque está hablando al micro Pero se está escuchando el ruido Se ve caer, subir el vapor del agua Espectacular ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a donde vamos a dormir hoy Y tachán Es esta casita de madera Es una monada la verdad Hemos aparcado aquí el coche Y estamos en una zona De montaña Mira, allá hay otras casitas Y ya está O sea, no hay nada más Venga, ven Que os la vamos a enseñar Pues entramos en la casita Y nada, es muy cuca Tiene la cocina Aquí está el baño Un pequeño comedor Aquí un cuarto Está ahí Ulises tirado Y arriba las otras Las otras camas O sea, quiero decir La casa para cuatro viene genial No se necesita más Necesita Necesita más Que una casita así Música Gracias por ver el video.